Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, 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 hoy os traigo otra fragancia que también voy a incluir en los mejores lanzamientos de 2024 y estamos hablando de una fragancia que me ha encantado, que cuando la probé dije, wow, qué pasada. Estamos hablando de esta preciosidad de Zadik & Voltaire, la This Is Really Him. Venga, vamos al vídeo. Buah, esta fragancia cuando la probé fue enamoramiento a primer olfato. Esto a veces pasa, es increíble. Vale, cuando pasa eso, generalmente son fragancias que te encantan, que dices, wow, esto me lo voy a comprar segurísimo, esto me pasó con esta. Tenemos, tengo yo también, soy muy fan de esta de aquí, que es la This Is Him. También está a Nathalie Lorson. Aquí vamos a tener a Nathalie Lorson detrás de esta creación. Y aquí tenemos a Nathalie Lorson y teníamos a Aurelien Guichard, que también en 2016, pues bueno, lanzaron esta fragancia. Aquí tenéis incienso, vainilla, tenéis la parte esta de pimienta. Es súper, súper, súper rica. Son de aquellas que, bueno, marcan, hay mucha gente que la tiene como fragancia firma. Y, bueno, había ido probando fragancias de Zadikan Voltaire, que también estaban bien, pero cuando probé esto, fue de aquellas que dije, wow, qué pasada, qué pasada. Venga, no os caliento más la cabeza. Esta fragancia de aquí, yo la he comprado en formato más pequeño. Tenéis el formato más grande, tenéis formato de, este es de 50, luego tenéis el formato, este es el de 50. Sí, es la de 50 mililitros, porque creo que también tenéis la de 30 y después luego, evidentemente, pues tenéis la de 100. Yo ya no me voy a las fragancias de 100 si puedo, y si puedo comprar la de 50, bueno, aunque más o menos los precios digas, oye, te sale mucho más a cuenta la de 100. En este caso tengo tantas que yo no las voy a gastar. La de 30 hubiese sido más que suficiente, imaginaos. Pero bueno, ya 30 me parece como poco, ¿no? Dices, al menos, al menos 50. Bueno, y tenéis los precios que vais a tener, pues evidentemente depende qué sitios, depende qué países. Si las compráis a lo mejor en, por ejemplo, Primor, Druni, que son sitios donde vais a encontrar buenos precios, a veces con ofertas. Siempre os digo lo mismo, intentad mirar, pues, ofertas para encontrar los mejores precios. A veces otras cadenas a lo mejor son un poco más caras. Mirad precios más económicos y ya está. Os presento la botellita, que es una chulada, son una chulada, estas se lo miran bastante. Vais a tener el tapón metálico, casa muy bien, hace el tema de click, y después luego, pues, vamos a ver cómo atomiza esto. Perfecta. Dos. ¡Oh, qué chulada, qué chulada, qué chulada! Ya os digo que cuando yo lo probé por primera vez fue aquello de decir, uah, esta me la compro seguro, seguro, seguro. Son de aquellas que te encantan, no sabes por qué, son cálidas, tienen este puntito dulcito. Ahora os leo las notas. Lleva limón, lleva pomelo, lleva notas metálicas, lleva flor de naranjo, lleva amberwood y luego lleva palo santo. Me da la sensación de que cuando hueles esto, da la sensación de que es una fragancia como si fuese un poco a pastelito de limón. ¿Qué me vino a la cabeza? Y pensé ya, bueno, en Nathalie Lawson además también te viene una fragancia que a mí me encanta, es una fragancia de Zara, que mucha, mucha gente le encantó cuando hizo el lanzamiento, fragancia de Nathalie Lawson, también firmada por Nathalie Lawson, y estamos hablando de esta preciosidad que es A Sweet Pastry in Paris de Nathalie Lawson, firmada por Nathalie Lawson, de fragancia de Zara, que fue de aquellas que marcó muchísimo, fue una fragancia de aquellas que encantó. Aquí tenemos un aroma que es a pastel de limón, a pastel de limón, pero como más, vamos a decir, como más literal. Esto es más dulce, es más intenso, nos vamos a esa fragancia que es eso, es como si entrases una pastelería, esa sensación de pasteles, es una verguería. Además con una muy buena duración, la gente se volvió loca comprando después, luego backups, porque la quitaban, había gente que después lo las pagaba, pero a precio bastante caro. Yo, bueno, tengo esta, después luego mi madre tiene otra. Creo que mi madre también tiene otro backup, por si acaso, pero son de aquellas que te encantan, son de aquellas fragancias que te gustan mucho. Y esto me recuerda, me recuerda un punto, vais a tener también un punto que os va a recordar a esta fragancia, no tan literal de pastelito de limón. Aquí vais a tener algo cremosito, también muy alimonado, pero con un punto más cremoso. Y yo voy a poner una nota que me ha llamado la atención, que estaría, sería como el sándalo y después luego tendríamos la parte de iris, ¿no? No lo lleva, pero sí que me ha recordado bastante. Podía decir, uy, pues, de entrada cuando la olí no había visto ni notas ni edad y pensé, esto parece como si fuese un iris así cremosito. Me puede recordar también, me puede recordar también alguna fragancia de Zara cuando nos íbamos, y ahora me voy a hacer un taco porque si no tengo muchas de aquellas, pero cuando nos íbamos a las 9.0 de Zara y nos íbamos a aquellas versiones que sacaron, que si después luego había la Xtreme, había después luego la Sport, había alguna de aquellas que tenía este punto, es como un iris alimonado. Pues esta fragancia de aquí se me va a eso, se me va a eso, este punto. Y seguro que en alguna de aquellas puede ser la aproximación de esas fragancias. Con esta será muy, muy, muy parecida. Claro, si tienes una fragancia de aquel tipo, pues seguramente muchos que la teníais y probáis esto diréis, guau, es que va por ahí. Pero aquí tenéis un poquito más. Es esa sensación de que la fragancia está como mejor hecha, ¿no? Bueno, es normal, es una fragancia más cara y que tiene este punto, ¿no? Es adictiva, son de aquellas fragancias adictivas. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, ocasiones para utilizar esto, pues es una fragancia muy versátil. Es una fragancia que vas a utilizar muy bien de día, una fragancia que también, si salís por la noche, también es muy recomendable. Fragancia para citas, para seducir. Son de aquellas que gustan. Yo la pondría como fragancia, si vamos a decir, dentro que sería el unisex, este que siempre digo, que me inclina un poquito más hacia lo masculino, pero la podéis llevar, chicas, completamente. Es una fragancia de aquellas gourmand, si queréis. Tiene esta parte que mola, ¿no? Una cosita, el tema del palo santo, porque hay gente que dice, ay, pues a mí no me recuerda palo santo. Yo tengo palo santo, o sea, quemo palo santo también, y no me lo recuerda. Como un punto de acompañamiento, si queréis. Vale, se me queda más en la parte esta como sándalo, iris, limón, cremosita. Se me queda más en esto. Yo no diría que es una fragancia con palo santo, con base de palo santo. Habrá mucha gente que dirá, pues me gusta el palo santo, como huele, me voy a comprar la fragancia porque tiene esa base. Yo no la veo tan inclinada hacia eso, pero bueno, al menos probadla para ver qué tal, ¿no? Es como la de Carnet Barcelona, que es una de mis fragancias favoritas, que también se llama palo santo, y también la hueles y dices, bueno, ¿y el palo santo dónde está aquí, no? Pues es un poquito como esto. Lleva el palo santo, pero opone que lleva palo santo, pero a mí no me da una sensación como fragancia con esa base, ¿no? Si me decís, por ejemplo, pues eso, ¿no? Fragancia... Ay, perdón, que me voy directo ya a la duración porque ya es algo que me vais a preguntar, me vais a decir. Yo, con las de Zadik & Voltaire, tengo un poco de problema. Son fragancias que me gustan, o sea, me da mucha rabia porque me gustaría que me durasen más. O sea, esta fragancia de aquí, cuando yo la pruebo, cuando yo la tengo en piel, me flipa, me encanta, es una sensación de... Este punto que tienen, son muy ricas. O sea, es que es verdad, es que he probado bastantes de Zadik & Voltaire y son fragancias que me encantan. Pero, en cambio, la duración se me queda corta. Volvemos a lo mismo con esta. Esta es una sensación de que te gusta, como te queda en piel, como va evolucionando. Incluso en algún momento dices, bueno, la proyección es que se nota, o sea, es una fragancia de que la vas notando, pero poco a poco se te va poniendo más en burbuja personal y la duración, ¿qué podías decir? ¿Seis horas? ¿Siete horas? No sé, a las personas que les dure más, a lo mejor ocho. Hay gente que he visto que le dura mucho. Bueno, pues bien, pero es más a ras de piel. Y hay gente que le dura menos. Hay gente que pone que le dura cinco. No sé, yo voy a poner la media. Seis, siete. Está por ahí, por ahí. Me hubiese gustado que me durase más. Hay un tipo de fragancias, a lo mejor, que son como más íntimas. No quieres que te proyecten tanto, lo puedes entender, pero aquí le hubiese dado más. Es igual que esta. Esta es una fragancia que decían que si estaba reformulada, que las primeras versiones duraban más, yo no me dura tanto como me hubiese gustado. Son de aquellas que esta también le podría haber dado más vida, o sea, más chicha. Son de aquellas que dices, wow, una duración bastante bestia en esta fragancia. Esto sería un bombazo, pero un bombazo. Sería brutal. Lástima que se queden como más concentraditas a ras de piel. Yo la he estado probando también en ropa. Me da más vida. Además, esta la llevo, no sé cuánto llevará ya, no sé, a lo mejor meses, que tengo esta fragancia de aquí. Le he estado dando chicha más también en tema de ropa. Aguanta más. Evidentemente, pues la vais a notar más. Es verdad que después, luego, cuando te quitan la ropa, al día siguiente que a lo mejor la pones para lavar o lo que sea, la hueles y dices, bueno, la gente la puede notar, ¿no? En ropa siempre las fragancias aguantan más que en piel. Pero siempre tienes aquello de decir, ah, hostia, un poquito más hubiese estado bien. Otro perfume que también me ha venido a la cabeza es una fragancia que en el momento en que salió me encantó. Y estamos hablando de The Potion de Dolce & Gabbana. Esta mercadería para mujeres, pero en el momento en que yo la probé, dije, wow, esto me lo pongo yo, pero vaya, porque es muy gourmand. Es una fragancia que yo la veo muy unisex, o sea, me encanta. Tiene este punto también como a pastelito de limón. Ahora ya sabéis que también ha salido la Intense, que la he probado y es brutal. También me la voy a comprar porque también me encanta. Esa la tengo yo en casa de mi madre. Y esta, si buscáis esa parte como un poco más masculina, nos vamos a ir a esta fragancia. O sea, son ese tipo de perfumes. En este caso, pues ya os digo, ahí inclina más hacia lo masculino. Chicas, si os gustan las fragancias que tengan este punto como más masculino, vais a tener aquí, vais a tener más maderas. Esta sensación de que es una fragancia que se va más al iris amaderado. Y nos vamos a ir, pues, a esta parte que estáis buscando, ¿no? Que decir, bueno, busco una fragancia un poco más masculina, pues para por lo que sea, porque os gusta más y tal, ¿no? Me parece fabulosa. De aquellas muy, muy, muy seductoras que cuando sales por la noche esto tienes ganas de comerte. Es que de verdad, son de aquellas de cumplidos. Esto es fragancia de cumplidos a tope. Y el secado es fabuloso, ¿eh? Son de aquellas de disfrutar un montonazo. Por eso que esta fragancia al top de fragancias se va directa al top de fragancias mejores lanzamientos de 2024 de cabeza. Pues muy bien, chicos, chicas. Si la habéis probado, me lo dejáis también en los comentarios qué os parece, tanto chicos como chicas. Quiero ver opiniones, a ver qué os parece esta fragancia. Además, opiniones diferentes de la mía. Así también, pues, la gente también os lee, ¿vale? Y nada, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, darle un like, activar la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel y para ponernos un pelín nostálgicos, ahí buscando las fragancias de Zara, luego para encontrar un poquito pues estas que se parecieron un poquito a esta, he encontrado estas dos virguerías, no sé si os acordáis, Zara Stent 1. Qué pasada de fragancia. Y esta, que no la veo muy bien por aquí, pero aquí está, está puesto por aquí, y Zara Stent 2. Dos fragancias brutales, brutales, brutales. Qué lástima que después ya no las encuentres. Esta era muy parecida a Santal 33, o es parecida a Santal 33 del Lavo. Y esta fragancia de aquí le da un toquecito también a Savage de Dior. Dos fragancias brutales, que cuando encuentro estas cositas, pues me gusta traeroslas pues para rememorar cositas. Así que nada, chicos, chicas, que nos vemos en el próximo vídeo. Besotes. Chao.